Buenos días, buenos días Buena mañana Saludos, saludos de aquí de Phoenix, Arizona Desde la finiquera Todo bien Lavadito, limpiecito el palomo, miren Miren que bonita de ve Y pues sí Cargamos ayer, sábado, 4 de mayo del 2024 Cargamos pan congelado Vamos para el estado de Maryland y Nueva Jersey El mismo viaje de la vez pasada Aquí cargamos Solo que salimos bien tarde Tenemos la cita a las 7 de la tarde Salimos como a la 1 de la mañana Y pues dice Si me quedan para las 9 más tarde de la mañana O de la noche Me voy allá a Nuevo México Paro a la 1, 2 de la mañana Y pues con la novedad Que cuando estaba acomodando mis cosas adentro Me percaté que No traigo No traía ni traigo la maleta de mi ropa Literal, no traigo ropa Para el viaje La olvidé en la casa Subí todo menos la maleta Creo que a todos los traileros O autobuseros Nos ha pasado Esa experiencia de olvidar algo Y pues dije Aunque me carguen temprano No me voy a ir Voy a esperar Que me manden por paquetería La Mi maleta Porque vivo a Vivo a 3 horas de aquí Rumpo a la frontera Cerca de la frontera Entonces Dije pues Espero Pero dije Ok El tiempo Que tiene que madrugar Mi esposa El tiempo Lo que se va a gastar Más bien en tiempo Mejor dije Por el camino Más al ratito Que hoy mismo Porque literal No traigo No traigo ropa Un par de playeras Nada más Como digo Yo no traigo tangas No traigo chobres Yo uso puro chobro Parejo retrato Por lo fresco Mejor voy a llegar A un Walmart Y me compro Algo de ropa Para el viaje Nada más De la De la baratita Como la ven Estaba midiendo La La visera Esta Es de 680 Pero queda sobrada La puse muy fea Tiene cinta Nada más Está improvisada Me la regalaron Pero como tiene La bandera confederada Ya se los expliqué Anteriormente Tiene la bandera confederada Pues Confederada Me refiero que No me refiero yo Quiere decir que Que en algunos estados La prohíben Esta bandera Porque es Marca Como les puedo explicar Incita El que Los gringos Vamos a decir Gobernaron A los A los morenos A los negritos La esclavitud Es como una bandera De gloria Para el gringo Pero no para Para el afroamericano Entonces Entonces La puse improvisada Porque no se alcanza A ver Como pudieron ver En el video No se alcanza A perciar la bandera Pero la voy a quitar De todos modos Porque nos va a estorbar En los videos Ya no podría grabar Muy bien Tapa mucha visibilidad Y el polarizado Lo traigo En un tono bajo De la parte de arriba Para poder que se Transluzca Y pues en Iguay Como les comentaba Cargamos aquí Pan congelado Para las tiendas De Costco De Costco En Maryland Una tienda En Maryland Y la otra En Nueva Jersey Entregamos en Que sería Hoy domingo Lunes Martes Miércoles Tenemos que estar El miércoles En la noche Para entregar El jueves A primera hora Y el viernes A primera hora A la segunda Entonces Por lo pronto Vamos a ir A cargar Dísel Esta bodega No estaba Hace 20 días Menos un mes No estaba esta bodega Ya está arriba Vamos a ver Vamos aquí En la finiquera Sobre la calle La avenida Van Buren No La calle Van Buren Y la 38 Creo que es esta 37 38 O 36 No recuerdo La 37 Ya Recordé Por la raza Que conoce Un poco La finiquera Que andábamos Vamos a ir A cargar Dísel Para la 99 Vamos al piloto Porque es el más cercano Que tenemos Livianitos Vamos como Tres cuartos Menos de tres cuartos De la caja Y pues bueno Vamos dándole Pues bueno Con la novedad Que estamos aquí En En Queensland En Arizona Estoy de 40 Está corriendo Demasiado viento Demasiado Demasiado Venimos Tranquilones Ahorita lo peligroso De abrir el cofre Así en contra Con mi compa El aire lo tenemos Él el aire Lo tiene de frente Y nada más Se queda Meciéndose el cofre Si está un poco Peligroso Porque te puedes Echar encima El capo El cofre Pero que estoy viendo Que se le mece Se le mece A mi compa Ahí Está peligroso Y como les comenté Llegué aquí Al Walmart Como pueden ver Esto tiene parking Y la entrada Para acá Para los Bueno Los choferes Voy a comprar Un par de playeras Unas tangas Como diríamos Ahí está Ya fuimos Y venimos Ya fuimos A gastar Por la Por el descuido Por el olvido De la ropa Está corriendo Demasiado aire Y si la suelto Yo creo que allá En el buquerque La voy a alcanzar Las bolsas Les voy a mostrar Lo que compré Voy a quitar Los zapatos Primero minuto Ahí está Vamos a cerrar la puerta Ahí está Les muestro Lo que compré Miren Como les comenté Si me ven Repitiendo la ropa Es porque me compré Varios iguales ¿No? Este es un chore Este es un chore Otro chore igual Miren Bueno Negro Este es igual Y eso que agarra Los más baratos Otro igual Este es el precio 7.98 Tengo que comprarme Tangas también Estas Playeras También baratitas De cuello redondo 12 pares De De calcetas Que son muchas Pero eran Las más económicas El precio Más bajo Pues Hay una más Bueno Si había una más barata Que venían Como tres pares No Pero la tela Se miraba muy Yo como piso Chueco Los Los talones Me molestan Si uso Una calceta mala Miren Entonces aquí Este y esta No sé Igual son más Arrugadonas Tres playeras Tres Trechores Las tangas Y Y las calcetas En grado caso Que se nos Acabe Pues Tendríamos que llegar A A un truck stop A lavar Acá hay el papel De manos Y aquí Y aquí Traemos un par Más De Playeros De trabajo Y todo Acommodar Aquí Toda Toda Esta cosa Aquí De para que Esta ya Me aprietan Como estoy Subiendo Me estoy Engrosando Más Esta ya Me quedan Apretada Esta si Me queda Bien Esta también Me queda Apretada Por eso Es que Urdipo Ir a Compar Y aparte Están Baratas No Están Están Caras Pues bueno Vamos a comer Algo Para arrancarnos Ahorita Volvemos Pues listones Listones Son las 5 A la tarde Y apenas Apenas Voy Desayunando Es que También Como me levanté Tarde De ahí Donde Cargué Me levanté A las 10 de la mañana 10 y media De la mañana Creo Y En lo que Fue echar Diesel Ya De Phoenix A Flagstaff Pues Está La área De descanso Pero No quise Parar Y que mejor Hago el Brake De una vez Aquí Aquí En Wistow Y Sirve De que Me Paso A comprar Ropa Y pues Así Le hicimos Hasta que He bajado El Concreto Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi compa Xmiguel se la conoce, ya la sabe. Todo el tipo digo lo mismo, se la conoce con ojos errados. Eso son sus 20 de andar por ahí también, él igual que yo. Bueno, más bien él y de ahí yo. Porque él es de Obregón, Sonora, pero nacido y criado aquí en Wichita, Kansas. Actualmente vive en La Finiquera. Este es mi compa Xmiguel. Son sus 20 por ahí pasar en chinga. Féale un rondín a los viejos y vámonos. ¿Dónde andará ahorita? Así a estar comiendo una huachila en Altarta, Sinaloa. Mínimo. O pan de mujer, el muy tradicional de Sinaloa. Pan de herina, pues con relleno de cajeta o piloncillo, como le llaman. Allá está, porque creo que su esposa o su señora es de unos rumbos donde es tradicionalmente el pan. ¿Dónde andará el viejo? Encina es la cosa. Pues aquí nos vamos a subir nuevamente al 40, al este. Está corriendo mucho aire. La ventaja es que lo llevamos un poco a favor, pero de lado. Si fuéramos de frente, consumo de diésel, no rinde la carretera, peligroso. La ventaja es que lo llevamos un poco a favor, pero esquiñado de atrás hacia adelante. Y también les cuento que hasta los lentes se me olvidaron. Traigo otros ahí. Traigo los que uso cuando está nublado. Tengo otros negros ahí, pero aquí ya los tengo moldeados. A mi contorno de cara. ¡A la ventaja! ya empezó el aire como pueden ver el volante aunque está bien en curva pero ahí empezó a romper el aire esperemos más adelante y se vaya se vaya tranquilizando estas áreas son muy aptas se pueden ver como me muevo además miren el volante como lo llevo al lado está bastante fuerte la ráfaga de viento vamos a rebasar esta bolita porque toda esta bolita ellos se van cubriendo con el camión está listo está listo está listo aquí el andito no se si nos alcanzan a apreciar en el medio entre medio de los freeway el señor oficial el señor tiburón el señor tiburón pues esta bien agradable la tarde en cuestión de clima bueno en cuestión de temperatura perdón un poquito nublado esta fresco lo malo es que esta muy ventoso por aquí el casalabero en el volante como va torcido a el le venimos dando y pastoreandolo más o menos llegamos al Buquerque como aquí ahora son las 5 de la tarde llegaríamos como a las 9 o 10 de la noche estuviéramos estamos pasando por ahí por eso a veces que ya no les grabo en la noche porque pues se me hace tarde ya no se aprecia nada a veces pasan detallitos por la noche pero pues ya ya no se mira pues para grabar pero anyway venimos dándole venimos dándole todavía vierro vierro